Orgulloso de nacer, donde huele el coliperí Yo me bella cual ninguna, en mi hermosa manaví Donde el pueblo y su gobierno, unidosas en historia Donde juntos ya logramos, grandes glorias Chone es nuestra fortaleza, en medio de las montañas Ante digna y talentosa, que hoy descubre su mañana Chone, espero por ti, visítanos